Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy muy bien. Te doy la bienvenida a este nuevo tutorial para que aprendas a combinar una falda larga en tela denim, mezclilla o tipo jeans. Una falda de este tipo es una prenda atemporal y versátil que te va a dar un estilo casual y cómodo que la hace ideal para lucir en diversas ocasiones, desde un día informal hasta un evento semi-formal. Una falda de este tipo se parece a un jeans, pero definitivamente es mucho más cómoda, así que aquí te voy a compartir algunas ideas de blusas o tops con las que las puedes combinar. Así que vamos a comenzar con las blusas blancas. Una blusa blanca es una prenda básica en cualquier armario femenino. Por su simplicidad se convierte en la compañera ideal para una infinidad de prendas. Y por supuesto que la falda larga de tipo mezclilla, denim o jeans no es la excepción. El blanco aporta un toque de elegancia y frescura al conjunto, equilibrando la textura de la falda, creando un contraste armonioso. Si lo que quieres es tener un look casual para una salida al cine o alguna salida con tus amigas o de compras, puedes combinar tu falda con una blusa blanca básica de algodón o de lino. También puedes agregar un par de tenis o zapatillas blancas para un toque más deportivo. Y por supuesto que tu bolso no puede faltar. Ahora hablemos un poco del calzado. Este tipo de faldas me parece que se ven bien con botas y es por eso que te las quiero recomendar. Solo mira lo interesante que logran verse estas combinaciones con las botas, especialmente si estás atravesando el clima del invierno. Incluso las botas le van a dar un toque elegante al look, por lo que va a ser ideal para una salida por la ciudad. También puede ser un buen outfit para ir a un concierto. Si eres una chica a la que le gustan mucho las zapatillas deportivas o los tenis, no te preocupes porque con esta falda también los puedes lucir. De hecho, los tenis blancos son un clásico atemporal que combinan a la perfección con cualquier estilo de falda. También puedes utilizar estas faldas con sandalias bajitas o con zapatillas. En caso que seas de las chicas a las que no les gustan mucho los zapatos altos o no te sientes cómoda con los tenis o las botas, las zapatillas y las sandalias bajas son ideales para ti. Ahora vamos a hablar un poco de los tacones. La verdad que los tacones siempre le van a dar un toque más interesante a cualquier look, ya sea a las faldas, a los pantalones, porque estos zapatos son específicamente dedicados a la elegancia. Entonces, esta falda con unos tacones de aguja te van a estilizar la figura y le van a aportar un toque más sensual a tu look. Recuerda que la clave del éxito para combinar una falda larga de mezclilla con cualquier tipo de calzado está en encontrar el equilibrio entre el estilo y la comodidad. Así que es importante que elijas el calzado que mejor se adapte a tus gustos, a tu vocación y por supuesto tu personalidad. Y bueno, esto ha sido todo por hoy por estas ideas, que espero que hayan sido de mucha ayuda para ti, que te hayan inspirado y por supuesto que te hayan dado las mejores ideas para combinar una falda de mezclilla larga. Recuerda suscribirte a este canal para que no te pierdas de los mejores consejos para que luzcas los mejores atuendos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.